Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien Y recordándote que antes de empezar te suscribas, actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio y al final en la descripción de este tu video 23 de febrero, mensajes y mensajeros El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades Deudécima tradición La deudécima tradición nos recuerda la importancia de anteponer los principios a las personalidades En las reuniones de nuestra recuperación podríamos parafrasearlo con No disparéis al mensajero A menudo confundimos el mensaje con el mensajero y rechazamos lo que alguien comparte en una reunión porque tenemos conflictos de personalidades con la persona que habla Si tenemos problemas con lo que cierta gente comparte en las reuniones quizás podríamos pedir a nuestro padrino que nos guíe Nuestro padrino o madrina puede ayudarnos a concentrarnos en lo que dice más que lo quien dice También puede ayudarnos a tratar los resentimientos que podrían estar impidiéndonos reconocer el valor de la experiencia de recuperación de determinada persona Es asombroso cuanto más podemos sacar de las reuniones Cuando nos permitimos poner en práctica lo que sugiere la deudécima tradición Centrarnos en los principios de recuperación antes que en las personalidades Solo por hoy Solo por hoy practicaré el principio del anonimato en la reunión DNA de hoy Me centraré en el mensaje de recuperación No en la personalidad del mensajero Solo por hoy Esto es lo que nos dice el solo por hoy del día 23 de febrero Que nos manda la deudécima tradición ¿Qué dice esto? Deudécima tradición El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones Recordándonos siempre al deponer los principios a las personalidades En nuestra recuperación personal Buscamos reemplazar la terquedad en asuntos personales por la orientación de un poder superior De la misma forma, las tradiciones describen una confraternidad guiada colectivamente por principios espirituales en vez de personalidades Este tipo de entrega desinteresada es lo que la deudécima tradición quiere decir con la palabra anonimato Y es el fundamento espiritual sobre la que se basa narcóticos anónimos La deudécima tradición es la síntesis de todas las tradiciones que resume y refuerza el mensaje de las once anteriores El anonimato es la imprescindible para preservar la estabilidad de nuestra confraternidad Y hacer posible la recuperación personal La recuperación es algo muy delicado Evoluciona mejor en un ambiente de apoyo y estabilidad Cada uno de nosotros y nuestros grupos juega un papel en mantener esa estabilidad Nuestra unidad es tan valiosa que De tener que escoger entre cumplir con nuestros deseos o mantener el bienestar común de la confraternidad Optamos por lo mejor para Enea Lo hacemos no solo por sabio interés propio Sino también por nuestro sentido de responsabilidad hacia nuestros compañeros adictos Anteponemos el principio de la unidad Enea al cumplimiento de nuestros deseos personales El anonimato es el principio fundamental sobre el cual se basa nuestra tradición que habla de nuestra condición de miembros Aunque todos tenemos diferentes personalidades El único requisito para ser miembro de Enea es lo que tenemos en común El deseo de dejar de consumir Este simple requisito regula las diferentes personalidades de aquellos que sufren nuestra enfermedad en la confraternidad de recuperación Al principio del anonimato es la piedra angular de lo que nuestra confraternidad conoce como conciencia de grupo Las ideas de cada miembro del grupo tienen su importancia Pero el grupo se orienta por la conciencia colectiva de todos sus miembros Antes de que el grupo tome una decisión Sus miembros consultan con su poder superior buscando orientación espiritual sobre el asunto en cuestión Las voces individuales se unen humildemente creando así un sentido colectivo De lo que es la voluntad de Dios para el grupo y de esa fusión Surge una fuente de voz común para guiarnos a todos A esto lo llamamos conciencia de grupo El mismo principio se aplica al concepto que se tiene en Enea del liderazgo Aunque sean los miembros quienes sirvan de líderes en Enea Estos líderes actúan solo como servidores nuestros cumpliendo con su tarea de acuerdo con la conciencia de grupo Los principios de servicio desinteresado y de orientación colectiva Se anteponen a las personalidades de nuestros servidores de confianza Así como el principio del anonimato Guía a la evolución de la conciencia colectiva de un grupo También se aplica a la autonomía de éste Cada grupo de Enea es desde luego completamente libre de cumplir con su propósito primordial Como crea conveniente desarrollando su propia forma de hacer las cosas y su propia personalidad Nuestra confraternidad pone una sola restricción a esta libertad casi total El grupo no puede ejercer su personalidad a costa de grupos benicios o de Enea en su totalidad El bienestar de cada grupo de Enea depende hasta cierto punto del bienestar de todos los grupos de Enea Nuestros grupos no pretenden dominarse unos a otros Sino que se unen y cooperan para trabajar por el bien general de la confraternidad en su conjunto El principio del anonimato reúne a nuestros grupos autónomos para el bienestar común de todos ellos El principio del anonimato configura nuestro propósito primordial Aunque la ambición individual y los objetivos personales puedan ser una motivación para nuestro desarrollo como seres humanos Nuestra confraternidad está guiada por un propósito colectivo Llevar nuestro mensaje al adicto que todavía sufre Cuando llegamos a Narcóticos Anónimos dejamos nuestra agenda personal en la puerta Procuramos ayudar a otros y no solo a nosotros mismos Este principio desinteresado, no la ambición personal, define el principio primordial de nuestros grupos El anonimato guía la interacción de nuestra confraternidad con la sociedad No somos una organización secreta Nos alegra que nuestro nombre sea cada año más conocido en el mundo Sin embargo, no negociamos ese nombre a cambio del respaldo de organizaciones Que quizás podrían ayudarnos a promover nuestro propósito primordial Tampoco intentamos conseguir influencia pública demostrando el prestigio del nombre de nuestra confraternidad Si cumplimos nuestro propósito primordial, la sociedad verá nuestra utilidad No tendremos necesidad de dar nuestro respaldo a cambio del apoyo de otros Que los amigos de nuestra confraternidad hablen bien de nosotros es suficiente recomendación El anonimato es uno de los principios que guían la forma en que nuestros grupos practican la séptima tradición Creemos que el valor que tiene la generosidad es interesada de por sí Por razón, decidimos recibir el apoyo de nuestros miembros anónimamente También animamos a que cada grupo como unidad sea autosuficiente completamente De modo que no dependa solo de uno o dos miembros El principio del dar desinteresadamente sin esperar distinción ni recompensa personal Va de la mano del principio de la responsabilidad colectiva Los dos juntos aseguran tanto la solidaridad espiritual como la estabilidad económica de nuestros grupos Este mismo principio del anonimato desinteresado es la base espiritual de la octava tradición En Narcóticos Anónimos no tenemos profesionales que se dediquen al dordécimo paso Más bien usamos el sencillo lenguaje de la identificación Para compartir libremente unos con otros la experiencia espiritual que llamamos recuperación Una experiencia espiritual no se puede comprar o vender, solo se puede dar Cuanto más compartamos esa experiencia, más fortaleceremos la identificación que nos une Esta tradición nos recuerda anteponer el principio del dar anónima y desinteresadamente A cualquier deseo personal de reconocimiento o recompensa que tengamos En Narcóticos Anónimos aplicamos el principio de anonimato en la forma en que estructuramos nuestra organización de servicio Nuestra confraternidad no tiene una jerarquía autoritaria Creamos juntas y comités solo para servirnos, no para gobernar Los diferentes elementos de nuestra estructura de servicio están guiados por el propósito primordial Y la conciencia colectiva de nuestra confraternidad y son directamente responsables del servicio que rinden a nombre nuestro Se espera que aquellos que sirvan en nuestras diversas juntas y comités No lo hagan para buscar poder, prioridad o prestigio para ellos Sino para servir desinteresadamente a la confraternidad que ha hecho posible su recuperación Casi todos los grupos, juntas o comités de servicio hacen rotar a diferentes miembros en los puestos de servicio Y rara vez se les pide a un individuo que sirva en un puesto de responsabilidad Más de uno o dos términos consecutivos La práctica de la rotación enfatiza la creencia de nuestra confraternidad en el valor del anonimato en el servicio El servicio en NA no es fundamentalmente un esfuerzo personal Sino la responsabilidad colectiva de nuestra confraternidad en su conjunto Esto no quiere decir que no apreciemos el interés, la experiencia y la capacidad que los individuos puedan ofrecer Al llevar a cabo sus tareas de servicio Sin embargo, anteponemos el principio del anonimato en el servicio de las responsabilidades de nuestros servidores de confianza La responsabilidad colectiva, no la autoridad personal, es la fuerza que guía a los servicios de NA El principio del anonimato determina a la voz pública de nuestra confraternidad Cuando uno de nuestros miembros tiene opiniones personales sobre una amplia gama de temas El mensaje público que se lleva nuestra confraternidad, sin embargo, es el mensaje de nuestra experiencia colectiva en la recuperación de la adicción Como grupos y como confraternidad, no tenemos opiniones acerca de nada que no sea el programa de NA en sí En nuestra interacción con la sociedad, presentamos sólo los principios de nuestro programa Y no las opiniones personales de nuestros miembros con respecto a otros asuntos El anonimato no sólo se aplica a nuestras manifestaciones públicas Sino que es el principio que sirve de base a toda la política de las relaciones públicas de nuestra confraternidad En nuestros contactos con el público, basamos la credibilidad de nuestro programa en la eficacia de NA No en la reputación personal de ningún miembro en particular Procuramos atraer adictos y ganar la buena voluntad del público Sólo mediante lo que tenemos que ofrecer, no mediante esfuerzos grandiosos de promoción Las declaraciones exageradas sobre NA no pueden reemplazar la simple y probada validez de nuestro mensaje Como base de nuestra política de las relaciones públicas El anonimato de la deudésima tradición tiene muchas funciones prácticas en nuestra confraternidad Cada uno, bastas implicaciones espirituales Los formatos de las reuniones, al recordarnos que lo que se diga en esta reunión se queda en esta reunión Ayudan a fomentar un ambiente en el cual ninguno de nosotros tenga que temer que se revele lo que compartimos en la intimidad de nuestros grupos También nos recuerdan que el mensaje, no el mensajero, es lo más importante que se comparte en nuestras reuniones El anonimato de la deudésima tradición también significa que al fin y al cabo nuestras diferencias personales no importan En NA, en recuperación, todos somos iguales Es verdad que todos llegamos a narcóticos anónimos con nuestras propias historias personales Nuestros esquemas de consumo, diferentes transformos educativos y sociales, virtudes y defectos Pero para el propósito de nuestra propia recuperación, nuestra profesión no tiene nada que ver con nuestra capacidad de preocuparnos unos por otros en el día Un diploma universitario, una aliancia, el analfabetismo, la pobreza Todas las circunstancias que tan poderosamente influyen sobre tantos aspectos de nuestra vida Ni van a ayudar ni van a impedir nuestras oportunidades de recuperarnos De igual forma, no van a ayudar ni a impedir nuestros esfuerzos por llevar un mensaje a otro adicto En NA, la condición de miembro es igual para todos Todos somos por fin anónimas partes de en vez de estar singularmente aparte de la confraternidad de NA El anonimato del que habla nuestra doblésima tradición significa que nosotros que hemos sufrido tanto tiempo el aislamiento de la enfermedad de la adicción Al fin formamos parte de algo Verdaderamente el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones Sin él, la unidad, de la cual depende de la recuperación personal, se disolvería en un caos de personalidades conflictivas Con él, nuestros grupos reciben un conjunto de principios orientadores Nuestras doce tradiciones, con las que ayudan a aunar la fuerza personal de los miembros en una confraternidad que apoya y nutre la recuperación de todos nosotros Confiamos en que Narcóticos Anónimos nunca se convierte en una colección gris y monótona de adictos sin personalidad Nos gusta el colorido, la compasión, la iniciativa, la vivacidad turbulenta que surgen de las diferentes personalidades de nuestros miembros De hecho, nuestra diversidad es nuestra fuerza Creemos que nuestras más fuertes sean nuestros miembros Más fuertemente unida llega a nuestra confraternidad Esta es la gran paradoja de la recuperación de Enea Al unirnos en compromiso con el bien de Narcóticos Anónimos Aumenta nuestro grupo de bienestar de manera incomparable Al abandonar la terquedad, poniendo humildemente el poder individual que podamos tener al servicio del conjunto Descubrimos un poder asombroso, no solo mayor que el nuestro Sino que la suma de todas sus partes Al atender las necesidades de los demás desinteresada y anónimamente Vemos que a su vez también son atendidas nuestras propias necesidades mucho mejor de lo que jamás imaginamos Al unirnos anónimamente en una confraternidad con otros adictos en recuperación Anteponiendo el bienestar del grupo al nuestro Nuestro crecimiento espiritual no disminuye Sino que se aumenta incomparablemente Este es el significado de la doblésima tradición Cuando dice que el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones Siempre y cuando antepongamos los principios espirituales Nuestra personalidad individual podrá crecer y florecer como nunca antes Asegurando que nuestra confraternidad también continúe floreciendo fuerte y libre Nuestro bienestar común depende de nuestra unidad La única esperanza que tenemos de mantener esa unidad En medio de la gran diversidad que encontramos en Narcóticos Anónimos Está en la aplicación de ciertos principios comunes Los que contienen las doce tradiciones Siempre que antepongamos la práctica de estos principios Al ejercicio de nuestra personalidad individual Todo marchará bien Esto es lo que nos dice la doblésima tradición Espero que te haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Cuídate mucho y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!